¿Qué es el profesor Alejandro Saavedra? 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 ¿Qué han surgido a partir de diferentes problemas que se han planteado y que han resultado en trabajos que están coautorados con Encarnación Algaba, que creo que colabora con el grupo de aquí, con la profesora Valvina Casas de la Universidad de Santiago, con mis directores de tesis, Gloria Fiestras, que está aquí, e Ignacio García Jurado. Y bueno, veis ahí la última, que es familia, mi hermana. Vale, entonces vamos a empezar, y para ello vamos a definir qué es un juego TU. Al final un juego TU, ya supongo que muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis, viene dado por un par NV, donde N es un conjunto de jugadores y V es una función que a cada uno de los posibles subgrupos o coaliciones de jugadores le va a asignar un cierto valor derivado de su cooperación. Al final, entonces uno de los objetivos principales en esta clase de problemas es analizar por un lado sus propiedades, pero sobre todo plantear mecanismos que nos permitan repartir el valor de la cooperación de todos los jugadores, el valor de V de N. Entonces, bueno, existen varias soluciones de tipo puntual, como es el bien conocido valor de Shapley, el valor de Van Zaf, que aunque se suele usar en situaciones de votación, también es aplicable a otros contextos, y sus extensiones, por ejemplo, al caso de uniones a priori, que veremos después, como es el caso del valor de Owen y el valor de Van Zaf Owen. A su vez, también existe otro tipo de soluciones, ya de tipo conjunto, y aquí englobaríamos, por ejemplo, el core, el núcleo de un juego, que es de los más conocidos. Todos ellos comparten la problemática que comentaba Ana en la presentación, que el cálculo exacto de la mayoría de estas soluciones se va complicando a medida que el número de jugadores va creciendo. Entonces, llega un punto en el que no somos capaces de calcular la solución exacta, y es, por ejemplo, en situaciones como estas, si queremos analizar el problema del sector lácteo en Galicia, que lo modelamos a través de un juego T1, bueno, pues ahí planteamos un problema en el que vemos que necesitamos reducir la producción de leche en Galicia con el objetivo de incrementar los precios, que vemos que desde la supresión de las cuotas lácteos a nivel europeo, el precio ha caído, en concreto, desde abril de 2015. Modelamos eso a través de un juego T1, un juego de bancarrota, para establecer nuevos sistemas de cuotas, y vemos que el número de consejos gallegos que están ahí involucrados, de los que tenemos datos, son 190. Al final, si aplicamos ahí el valor de Shapley, tendríamos, pues, una nueva distribución de la producción de leche en Galicia, pero tenemos el problema de que no sabemos calcularlo. Otro de los problemas es que si queremos, desde una perspectiva más económica, analizar cómo se comportan las comunidades autónomas en términos del sector turístico, si existe la posibilidad de cooperación, bueno, hemos planteado con Gloria un trabajo en el que analizamos que esa cooperación al final viene determinada también por cómo se organizan los jugadores que están fuera de una coalición. La eficiencia, en este caso, de cooperar varias comunidades autónomas, vendrá dada de cómo coopere el resto también. Entonces, claro, ahí planteamos soluciones a la hora de ver cómo deficientes cada comunidad autónoma, de establecer algún tipo de ranking, bueno, hay soluciones específicas y también hemos tenido problemas para calcularlos de forma exacta, ¿no? Entonces, ahí también hemos tenido que recurrir, pues, a aproximaciones para tratarlo. Y ya por último, bueno, pues, en temas de seguridad, por ejemplo, en redes terroristas, aquí está el grafo de la red terrorista que perpetró los atentados de París y de Bruselas en el año 2015 y 2016, bueno, pues, a veces nos interesa establecer o determinar quién es el cabecilla de la red, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los medios de seguridad buscan determinar quién es el agente más peligroso, ¿sí? Y detenerlo, focalizar ahí la atención a la hora de destinar recursos para su vigilancia, ¿no? Bueno, hay varios trabajos, como este de Hammers y otros en el año 2019, que usan el valor de Shapley como medida de centralidad en esta red para determinar cuál es el terrorista más peligroso, ¿no? Nosotros lo que haremos, bueno, pues, será extenderlo, pues, a otros supuestos, ¿no? Todos estos escenarios comparten el problema que comentábamos, ¿no? Con un número elevado de jugadores, vemos que las soluciones exactas que queremos obtener, pues, es muy complicado de obtenerlas, ¿no? Entonces, vamos a usar métodos de muestreo, ¿sí? Bueno, veis que aquí aparece sombreado varios de los casos que vamos a comentar. Vamos a empezar por el más sencillo, que ya ha sido cubierto, por ejemplo, por Castro y otros en el 2009. Al final, el valor de Shapley yo puedo reescribirlo en términos de una media. Si veis esto, es la suma en las permutaciones de N. Para cada una de ellas calculo la contribución marginal de cada uno de los jugadores a sus predecesores y promedio en el conjunto de permutaciones. Claro, aquí aparece un link con la estadística. Si os fijáis, esto al final es un promedio, es una media poblacional sobre el conjunto de permutaciones de N. Si vamos a una clase básica de estadística, al final este es el problema de estimar una media, porque cuando desconozco la media tengo que estimarla. Claro, lo primero que se nos plantearía sería, bueno, pues, hago, obtengo una muestra de permutaciones, para cada una de ellas obtengo el vector de contribuciones marginales y así para cada uno de los jugadores, al final, pues, basta con promediar esas contribuciones marginales para cada uno de esos jugadores y obtengo, en este caso, la estimación del valor de Shapley. Bueno, al final estudiamos, Castro y otros estudiaron en este caso las propiedades del estimador, ven que es un estimador insesgado y consistente, eso es bueno, aproxima bien cuando el tamaño de muestra pues aumenta, bueno, nos gusta. Claro, el principal dilema está en que lo primero que estudiamos es probablemente la aproximación en poblaciones normales, poblaciones infinitas, pero aquí tenemos que tener en cuenta que esas poblaciones no son infinitas, el conjunto de permutaciones es limitado. Entonces, eso debería llevarnos a trabajar, bueno, pues, con dos desigualdades particulares para el caso de poblaciones finitas que nos lleven a acotar el error que cometemos. Al final, ese error que cometemos es interesante porque a mí me gustaría controlar cómo de bien o mal estoy aproximando el valor de Shapley en ese caso. Son las desigualdades de Shebyshev, que creo que se estudian, bueno, pues, a niveles de grado, por ejemplo, y la desigualdad de Joefdin, que yo por lo menos no la conocía, es específica del contexto de poblaciones finitas, ¿no? Al final, nos dan dos cotas para el tamaño de muestra que utilizo en nuestras aproximaciones y combinándolas, bueno, soy capaz de obtener una desigualdad general, ¿no? Al final, ¿con cuál de las dos me quedo? Bueno, pues, han probado Maleky en el año 2015, que para valores, niveles de significación, en este caso, menores que 0,23, es la de Joefdin la que proporciona, pues, una mejor cota, ¿no? Entonces, la de Shebyshev, en general, no va a ser utilizada, ¿no? Claro, el valor de BAMSAF también se puede aproximar bajo mostreo, siguiendo un esquema parecido. Aquí, al final, vemos que por cada componente del valor de BAMSAF, ese valor viene dado por el promedio de las contribuciones marginales de ese jugador sobre el conjunto de coaliciones que no lo contiene. Aquí la principal diferencia con el caso anterior es que tenemos que ir trabajando componente a componente, frente al valor de Shapley, que nos permitía, pues, en una única vuelta, aproximar todos los jugadores, ¿no? Bueno, el esquema de trabajo va a ser similar. Aquí partimos de un I fijo, generamos coaliciones que no contienen a I, calculamos sus contribuciones marginales, las contribuciones marginales de I a esas coaliciones, y para ese I la estimación viene dada por el promedio. Parece fácil, ¿no? Bueno, pues, aquí el problema de acotar el error también ha sido abordado, en concreto por Bachrach en el año 2010, pero siguiendo un poco el esquema de Maleky del 2015. Al final, las desigualdades son aplicables también en este contexto. De hecho, veis que es una réplica exacta del caso anterior. En este caso, pues, para acotar el error que comete en la estimación del valor de BAMSAF. Bueno, pues, volviendo un poco a las aplicaciones, al final, yo lo que busco es reducir la producción de leche en Galicia, en el primer problema que tratamos, para intentar, bueno, pues, levantar los precios, ¿sí? Entonces, lo que tengo que plantear aquí es el nuevo sistema de cuotas que yo busco. Al final, esto yo puedo verlo como un problema de bancarrota, donde veo un conjunto de personas que reclaman una parte del todo. Voy a suponer que el total de producción que había en abril de 2015 lo voy a reducir, para intentar levantar esos precios, pero la capacidad de producción de los ayuntamientos gallegos sigue siendo la misma. Las granjas existen y están funcionando, ¿no? Entonces, cada una de esas granjas producirá una cantidad que será lo que reclama del total. Querrán mantener lo máximo posible de lo que hacían, ¿no? Entonces, bueno, la condición que tiene que cumplir es que esa suma de demandas tiene que ser superior al estado para poder plantear así un juego de bancarrota, ¿no? Y aunque originalmente no lo hemos planteado así, al final el valor de Shapley en este contexto recibe el nombre de la regla de llegadas aleatorias y es equivalente a estimar el valor de Shapley a estimar la regla de llegadas aleatorias, que podemos hacerlo incluso sin pasar por el juego de bancarrota, ¿no? Claro, aquí el principal problema que teníamos es que para calcular el valor exacto teníamos que evaluar 190 factorial permutaciones para obtenerla. Entonces, eso era difícil. Entonces, lo que hicimos fue usar los procedimientos de muestreo, ¿no? Y bueno, los principales resultados aparecen en el paper, pero aquí está, por ejemplo, el resumen de las estimaciones, ¿no? Vemos que más o menos que todo se comporta razonablemente bien y que, bueno, pues que aquellos ayuntamientos que se caracterizan por producir más leche en Galicia siguen estando ahí, ¿vale? Eso no lo perdemos, ¿no? Bueno, pues una vez que estudiamos qué pasa con el valor de Shapley y Banzaf, aquí fue donde en su momento, en mi tesis doctoral, empezamos a intentar aproximar pues las extensiones del valor de Shapley y de Banzaf en general, ¿no? Entonces, para ello lo que voy a suponer es que va a existir una cierta partición sobre el conjunto de jugadores, ¿vale? Que esa partición lo que me va a hacer es a describir un poco las afinidades que existen en la cooperación de los jugadores. No todos, o, bueno, algunos tendrán más cercanía con otros o preferirán trabajar con el que está al lado y no con otro, ¿no? Y eso marcará una partición de todo el conjunto de jugadores. Y así yo puedo definir el valor de Owen, que si recordáis un poco tiene una estructura parecida al valor de Shapley, ¿sí? Calculo sobre un cierto conjunto de permutaciones, el vector de contribuciones marginales y promedio para cada uno de los jugadores esas cantidades. ¿Sobre qué conjunto de permutaciones? Bueno, pues son permutaciones que denominamos compatibles con la partición P. Es decir, que en cada permutación los bloques aparecen unidos, ¿sí? Dentro de cada bloque puede haber un orden distinto y los bloques pueden estar desordenados, pero cada permutación, pues, respecta la partición que tenemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que buscar métodos de aproximación que nos permitan estimar en este tipo de casos el valor de Owen. Y para ello, teniendo en cuenta que es una variación del valor de Shapley, planteamos un procedimiento parecido. Lo que tenemos que hacer es ahora generar permutaciones que sean compatibles con la partición P dada. Repetimos el procedimiento, calculamos el vector de contribuciones marginales y componente a componente yo puedo obtener la estimación del valor de Owen simplemente promediando, pues, las contribuciones marginales de ese jugador sobre las permutaciones compatibles que tengo en la muestra, ¿no? Entonces, de nuevo, comprobamos fácilmente que las cotas del error son las mismas que se cumplían para Shapley y al final la desigualdad completa que teníamos al usar la desigualdad de Popovicius, pues, nos da una cota del error bastante buena, ¿no? Y, de igual forma que lo hicimos para el valor de Owen, podemos usarlo para el valor de Banzaf, ¿no? El valor de Banzaf, al final, bueno, permite extender, en cierta manera, el valor, en cierta manera, no, lo extiende, al contexto con uniones a priori. Sí, si recordáis también aquí la definición del valor de Banzaf, bueno, pues, por cada uno de los jugadores lo que hacía era calcular la contribución marginal de ese jugador sobre el conjunto de todas las coaliciones que no lo contenía, pero aquí esas coaliciones tienen que ser de un tipo especial, tienen que estar compuestas por bloques enteros de uniones que no contienen a I, y después a eso tenemos que añadirle coaliciones dentro de la unión de I que no lo contenga. Entonces, ese tipo de coaliciones ahora se dicen compatibles con la partición. Están formadas, como digo, por bloques de uniones y coaliciones dentro de la unión de I. Claro, esto al final nos lleva a plantear diferentes escenarios de muestreo, ¿no? El más fácil es recurrir al muestreo aleatorio simple, que es el que todos conocemos. Y para ello, bueno, nos aprovechamos de ciertas propiedades de los juegos que podemos plantear en términos del juego cociente, ¿sí? Para trabajar directamente sobre el muestreo en coaliciones compatibles. Entonces, yo lo que tengo que plantear es un nuevo conjunto de jugadores en estrella, determinado de esa forma, ¿vale? Y es traer coaliciones en ese nuevo conjunto en estrella. Cuando lo hago, bueno, pues al final puedo seguir el procedimiento y veo que para cada una de esas coaliciones que yo genero, determino cuál es su contribución marginal y al final lo que hago es estimar el valor de Banzafogen a partir del valor de Banzaf de un determinado juego asociado. Claro, aquí lo que hicimos fue suponer, por variar un poco las líneas habituales, que no quiero repetir coaliciones. Yo cuando estoy trabajando con el valor de Banzaf o Banzaf-Owen, no repito coaliciones en su cálculo, son coaliciones todas diferentes. ¿Por qué incluirlo en el muestreo tal y como veníamos haciendo antes? Antes no había ninguna hipótesis que nos restringiese a coger coaliciones iguales, por ejemplo. Bueno, pues eso nos ha llevado a desigualdades para acotar el error ligeramente diferentes. Al final, teniendo todo eso en cuenta, en este contexto vemos que la desigualdad de Chebyshev, aparecen por ahí tamaños de población ahora, se complica un poquito más, pero la desigualdad de Hoefding yo ya no puedo aplicarla, porque esa desigualdad de Hoefding está asociada a contextos en los que yo asumo que tengo reemplazamiento en la muestra. La equivalente en este caso sería la desigualdad de Serfling, que si recapitulamos y volvemos atrás, tiene una estructura bastante parecida, pero lo que hace es que ahora incorpora aquí datos sobre el tamaño de la población. La cota que nos resulta, pues se complica un poco, al final son todo parámetros de nuestros problemas, son el número de uniones que tiene la partición, el tamaño de la unión de I, son cosas que son relativamente fáciles de calcular. Entonces, claro, esto tenemos que aplicarlo. Como os dije, en su momento, Encarnación Algaba me comenta que están ante el problema de estimar soluciones con uniones a priori en este contexto. Ella con su alumna de TFE me partía de este problema, en el que habían hecho diferentes pruebas y habían elegido una partición. Entonces, bueno, pues había que estimar el valor de Owen. Y se considera entonces por primera vez la posibilidad de usar aquí juegos con uniones a priori, que no se había usado hasta el momento. Eso nos ha llevado a dos trabajos, uno aún está pendiente de revisión, pero al final lo que hacemos en ellos es usar una función de efectividad de la coalición. Al final partimos del supuesto de que tenemos datos de nodos y de aristas, pesos individuales que, por ejemplo, en el contexto de las redes terroristas pueden surgir después de investigaciones policiales, vale un poco a posteriori, pero nos da un poco idea de cómo, de qué poder tiene cada uno de los jugadores, cada uno de los terroristas, en este caso, en la red. Y también considera los pesos de las conexiones. Aquí, por ejemplo, se contempla la posibilidad de que algún terrorista se haya ido a Siria, de que sea un reclutador, de que sean familia, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra función de efectividad, nuestra no, que la usamos al igual que Juslaje y Lindelof en sus trabajos, considera que por cada coalición yo tengo que sumar los pesos de los individuos que están en esa coalición y amplificarlo, en este caso, por el peso de sus conexiones, el máximo de sus conexiones. Entonces, bueno, eso nos da cierta medida de la efectividad. Y al igual que en estos dos trabajos que mencionaba, consideramos las dos perspectivas que tenemos. Tenemos la versión monótona, donde, bueno, consideramos que si la coalición S está conectada, aplico directamente su efectividad, y si no lo está, bueno, pues cojo el máximo de las componentes conexas que me determina la coalición en el grafo, el máximo de las efectividades. Y después, por otro lado, la versión aditiva, que en caso de tener coaliciones que no son conectadas, lo que voy a hacer es sumar las efectividades de sus componentes conexas. Entonces, con estas dos perspectivas, bueno, trabajamos, y además podemos establecer resultados específicos para las cotas del error, porque dependían también del rango de las contribuciones marginales. Y lo que hicimos fue aplicar, bueno, calcular de manera aproximada los valores de Shapley, Owen, Banzaff y Banzaff, Owen, para los dos modelos de juegos TEU que consideramos, y, bueno, para los 47 terroristas que contenía la red. Vale, al final ahí estaba complicado también calcularlo de forma exacta. Claro, veis que he marcado ahí en gris el nombre de Cali Cercani, porque esta red en concreto se conoce como la red Cercani, que se supone o ha sido juzgado como el líder de la red. Y sin embargo, veis que cuando no consideramos las uniones a priori, parece que se cae, no está en la primera posición. Le está dando nombre a la red una persona que, bueno, pues tiene a otro por delante en el caso del valor de Shapley, o está en tercera posición cuando usamos Banzaff en el caso monótono. Bueno, pues a nosotros nos ha gustado el resultado, más que nada, porque al considerar las uniones a priori, parece que realmente estamos juzgando o han juzgado adecuadamente a Cercani cuando, bueno, parecía que era el culpable. En ese caso vemos que nos gusta el resultado. Claro, aquí la pregunta que puede surgir es ¿por qué habéis elegido esa partición y no otra? Bueno, de momento es la que tenemos. Vale, estamos intentando trabajar un poco para determinar con clustering un poco, clustering en grafos, para ver si el propio grafo nos da información de cómo obtener una partición, bueno, basada en un cierto criterio de clustering en grafos, que nos justifique después el ranking correspondiente con el valor de Owen o de Banzaff Owen. Y claro, aquí la cuestión es ¿qué ranking es el mejor? Bueno, a gusto del consumidor, al final, cada uno tendrá que justificar el que use. En el caso del valor de Owen, usar los principios que fundamentan a lo mejor el valor de Owen para justificar el ranking que tenemos. Y claro, estos son los casos quizás más sencillos, más habituales en los que se trabaja, pero sin embargo han surgido otros problemas, por ejemplo, en juegos con externalidades. También aquí hay problemas de cómputo, pero ya como veremos a continuación no van a ser problemas de cómputo en las soluciones, sino en la determinación de los propios juegos intermedios que necesitamos para calcular esas soluciones. Entonces vamos a volver al problema que manejábamos al principio. Nosotros lo que pensamos es que las comunidades autónomas deberían cooperar, el sector turístico en España mueve muchos millones aquí, pero como sabemos, con la irrupción del coronavirus, todo se ha parado y a lo mejor buscar medidas de cooperación entre las comunidades podría ayudar a recuperar el sector. En ese contexto, lo que nos planteamos es utilizar problemas DEA, que son problemas bastante habituales en el mundo económico, que buscan medir de alguna forma la eficiencia de diferentes individuos, compañías que están en un mismo sistema, que necesitan una serie de inputs para producir una serie de outputs, y de acuerdo con esos datos, medir la eficiencia conjunta de todo el sistema, de todos los individuos, o en este caso de MEUS que lo componen. El problema original está estudiado por Charnes y otros en el año 78, y a partir de ahí la literatura que ha desarrollado los problemas DEA ha sido bastante amplia. Entonces, lo que vamos a plantear aquí es un problema DEA multiagente, en el sentido de que vamos a suponer, como decía al principio, de que la cooperación de un conjunto de DMUs no va a quedar determinada únicamente por esa cooperación, sino que la organización de los demás también va a afectar al valor de su eficiencia. Entonces, tenemos que determinar la estructura que nos influencia esa cooperación. Entonces, vamos a introducir notación, vamos a definir DMUs artificiales, que son las que resultan de cooperar. Si tengo un grupo S, voy a determinar por I sub S la DMU correspondiente a la unión, a la fusión de esas DMUs. Y lo que voy a suponer es que al final todo el conjunto de jugadores original me va a quedar determinado por grupos, grupos determinados por una cierta estructura particional. También voy a suponer una nueva consideración, que ahora los inputs y los outputs van a resultar de la agregación directa. Es decir, que si un grupo de DMUs aquí cooperan, sus inputs se suman y sus outputs también. Esta perspectiva está trabajada en críticos en el año 2017, junto con otros modelos, pero nos ha parecido el mejor de los casos a estudiar. Bueno, hemos estudiado las propiedades teóricas del juego en forma particional que se deriva. Al final, nosotros tenemos una cierta coalición y una cierta estructura P. Entonces, yo lo que voy a asignarle a ese juego en forma particional, es uno partido de la eficiencia de S, teniendo en cuenta esa estructura, y cero en otro caso. Las propiedades teóricas que cumplen este tipo de juegos han sido estudiadas, bien a través de la demostración de sus propiedades, bien a través de la búsqueda de contraejemplos, pero el principal objetivo de esta clase de problemas, y en la literatura, cuando se usa teoría de juegos, entre otras técnicas, el objetivo es el de establecer un ranking de las DMUs. Ranking que me mida lo bueno, lo eficiente que es cada una de las DMUs. Es un ranking de eficiencia, al final. Y los métodos clásicos, que ya estaban estudiados, se basaban todos en el valor de Shapley. Entonces, nosotros lo que intentamos es replicar un poco el esquema de trabajo, teniendo en cuenta que ahora teníamos un juego con externalidades, y hay varias soluciones específicas para juegos con externalidades, que pasan por el valor de Shapley, y en concreto pasan, además, por calcular cuatro juegos TU, como los que veníamos trabajando antes, simplemente definidos sobre las coaliciones. Entonces, bueno, vamos a usar estas cuatro perspectivas para intentar establecer esos rankings de las DMUs, pero antes vamos a ver las definiciones. Entonces, como veis, la versión optimista del juego le asigna a cada coalición la máxima eficiencia que puede obtener entre todas las posibles estructuras de organización de los que están fuera de ese. De igual forma, la versión más pesimista le asigna el mínimo de esos valores. Aquí, bueno, a través de las propiedades del juego se pueden ver que, en este caso particular, se pueden obtener los juegos TU, Emax y Emin, bueno, de manera sencilla, pero el problema está en cuanto consideramos estas dos estructuras. Vemos que la opción de Albizuri asigna a cada coalición S el promedio de las eficiencias que puede obtener S entre todas las estructuras de N-S. Claro, cuando el número de jugadores aquí es alto, volvemos a tener un problema, porque determinar las particiones de N-S vuelve a ser difícil. El número puede incrementarse de manera dramática, ¿no? Y lo mismo pasa cuando considero la perspectiva de Huo Anjian, ¿no? Aquí casi peor, porque si antes estaba considerando las particiones de N-S, aquí ya voy directamente con las particiones de N, ¿sí? Bueno, esto de nuevo aparenta ser una media. Como hicimos en el caso del valor de Shapley, Owen y Banzaff y Banzaff-Owen, bueno, pues ¿por qué no aproximarlo? Es el problema de nuevo de aproximar una media poblacional. Antes estábamos trabajando bien sobre el conjunto de permutaciones o bien sobre el conjunto de coaliciones. Bueno, pues ahora vamos a hacer muestreos sobre el conjunto de particiones. ¿Vale? Bueno, pues voy a estimar el juego TU de Huo Anjian. ¿Cómo lo hago? Elijo L particiones de N, cojo la restricción, la partición inducida a N-S, para cada una de esas particiones calculo su eficiencia y entonces el valor del juego para la coalición S lo aproximo por el promedio de todas esas cantidades. ¿Vale? Esto en términos teóricos, en términos estadísticos, de nuevo nos vuelve a dar un estimador insesgado y consistente. Esto es lo bueno, aproxima bien. ¿Vale? Y lo mismo para el juego TU de Albizuri. ¿Vale? En este caso lo que tengo que hacer es generar, en lugar de particiones sobre de N, de N-S ya directamente. Y, de nuevo, su aproximación viene dada por el promedio de esas cantidades. Al final, esto es un paso previo a estimar las soluciones específicas, porque si recordáis, lo que buscábamos era calcular el valor de Shapley para establecer rankings de las DMOs. Bueno, pues directamente, cuando uso sobre la expresión del valor de Shapley, bueno, pues los valores aproximados estoy teniendo, bueno, pues aproximaciones del valor de Shapley. ¿Vale? Aunque parezca trivial, las propiedades de sesgo y consistencia, en este caso, bueno, pues se cumplen, aunque en este caso sí que no tenemos cotas del error como las que manejábamos en los casos de las soluciones específicas de Shapley y Banzaff y Owen y Banzaff-Owen, pero bueno, sí que tenemos acotado, en cierta forma, bueno, pues la varianza del estimador que resulta. Bueno, pues lo que hicimos fue aplicarlo sobre nuestro problema. Consideramos como inputs el número de hoteles, el número de camas ocupadas y el número de empleados en el sector turístico en cada una de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que componen el Estado español. Y como outputs, bueno, pues las reservas, el número de estancias nocturnas y la ocupación al final, ¿no? Usamos los datos del INE y lo que teníamos previsto, bueno, pues era eso, establecer el ranking, en este caso, de las 19 DMUs que resultan, pues, de plantear este esquema, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los rankings. Al final tenemos, en este caso, las propuestas de The Klippel y McKilling, que eran los juegos EMIN y EMAX, que aquí aún podemos calcularlos de forma exacta porque son 19 jugadores a partir de sus propiedades teóricas, pero hemos aproximado las soluciones propuestas por Alvizuri y Juan Yang, ¿no? Bueno, solo por comparar, creo que no se ve mucho, pero están en negrita Galicia y la comunidad valenciana, veis que ahí vosotros nos ganáis por goleada porque nosotros estamos en las últimas posiciones de nuestro ranking, ¿vale? Vosotros estáis en el top four, sí, ¿vale? Y eso, ¿no? Y siguiendo un poco este esquema, pues, volviendo a las redes terroristas, también es aplicable, porque al final podemos plantear un juego, siguiendo un poco este esquema, en el que a cada una de las coaliciones, S, teniendo en cuenta la estructura P para N-S, bueno, pues le asignaré un valor de 1 siempre y cuando en S esté la componente conexa más efectiva, con la función F que teníamos, de entre todas las componentes conexas que pueda tener bajo mi estructura de S y de P para N-S, ¿no? Entonces, si tengo unos y ceros, yo puedo contar cuántas veces una coalición al final es más efectiva, ¿no? Y en este caso, bueno, pues los mecanismos que utilizamos antes, las metodologías de muestreo, también nos permiten dar un ranking de, en este caso, de los miembros de la red terrorista. Como veis, la red que he utilizado aquí es mucho más pequeña que la red Cercani, porque, aun con todo, los problemas de estimación aquí también tienen cierta limitación a la hora de trabajar con particiones, ¿no? Esto se complica demasiado, ¿no? Y, como veis, bueno, aquí aparecen los casos, por ejemplo, para el caso de los juegos de Albizuri, que comparamos con diferentes soluciones. En lugar de utilizar el valor de Shapley, como veníamos haciendo en el caso de las de Meuse, bueno, pues hemos utilizado diferentes soluciones que aparecían en la literatura. De nuevo, claro, aparentemente veis diferencias numéricas, eso es obvio, y probablemente en los rankings pueda haber ciertas variaciones, aunque en este caso en concreto creo que en las cinco o seis primeras posiciones no debería haber cambios, ¿no? Entonces aquí, claro, esto sería bueno, o bueno, entre comillas, que todas las soluciones no nos diesen a los cabecillas, ¿no? Pero bueno, como dije antes, al final los propios principios de las soluciones te llevarían a justificar de alguna forma el ranking final, ¿no? Y bueno, y este trabajo al final, decir que es parte del trabajo que hice con la profesora Valvina Casas, que está pendiente de publicación en algún sitio. Está sometido a European Journal of Operational Research y está en primera revisión. Claro, decía lo bueno o lo malo. Al final lo que os decía es que, claro, podemos justificar, pero ya existen medidas de centralidad, que esto, al final esto lo usamos como una medida de centralidad de los terroristas en los grafos, ¿no? Lo que hicimos aquí fue una pequeña comparación de las correlaciones entre rankings al compararlos con las tres medidas clásicas y con la primera perspectiva basada en juegos del Lindelof del año 2013, ¿no? Entonces, claro, tenemos que vender que nuestro método proporciona un ranking y que es correcto, ¿no? Pero, sin embargo, a la vista de las correlaciones uno puede decir es que esto no casa con ninguna de las medidas de centralidad, ¿no? Y es aquí donde, claro, el enfoque es diferente, bueno, pues a elección de la persona que tenga que elegir dónde centralizar los recursos de vigilancia, tiene que elegir uno u otro, ¿no? A veces, bueno, tiene que tomar decisiones que saldrán mal o bien, pero basadas en algún criterio, ¿no? Y en ese proceso de revisión, claro, nosotros no habíamos caído. Una red encubierta al final también puede ser el funcionamiento de un equipo de fútbol, ¿sí? Si pensamos en el partido de la selección española contra Portugal en el Mundial de Rusia de 2018, podemos pensar en el esquema de pases entre jugadores de un mismo equipo, ¿no? Al final, cada uno de los jugadores a nivel individual, bueno, pues tendrá tendrá unos pases que son efectivos, ¿sí? Algunos se perderán por ahí, pero otros sí que llegarán a su destinatario, ¿no? Entonces, si considero eso como peso de los individuos los pases efectivos y como peso de las conexiones los pases reales que existen entre cada par de jugadores, bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, también los goles que marca cada uno de los jugadores en el equipo, yo puedo intentar modelar esto en términos de lo que venía haciendo antes, ¿no? Entonces, claro, aquí no tengo, en teoría, problemas porque tengo 11 jugadores, aunque tengo bastantes conexiones, ¿no? Y sí que soy capaz de ver eso que bajo los diferentes enfoques que hemos utilizado de valor de Shapley, valor de Van Zaff, entre otros, ¿no? Que comparten ciertos rasgos, ¿no? Era un empate a tres, claro, el portero era el culpable, estaba en la posición 11, ¿vale? El goleador del partido para España entonces estaba en la posición 1, ¿vale? Todo parecía casar, ¿no? Entonces aquí sí que no tenemos mucha queja. Vale, entonces, claro, todo esto era para soluciones puntuales, pero como os dije al principio también existen soluciones de tipo conjunto, ¿no? Entonces esto es una línea que veía esa al principio de que aparecían por ahí mis apellidos repetidos, ¿quién estaba por aquí de Santiago antes? Bueno, Paula Saavedra también es profesora del máster, que, bueno, trabaja en estimación de conjuntos al final, y al final esto es un caso de los más sencillos. Tenemos que reconstruir un conjunto convexo, un poliedro convexo, ¿no? Si recordáis, o si no lo conocéis, al final es el conjunto de las asignaciones eficientes para un cierto juego, es decir, que todas sus componentes tienen que sumar vdn y que satisfacen la propiedad que aparece ahí, que para cada una de las coaliciones la suma de lo que recibe esa coalición tiene que ser mayor o igual que vdt, ¿no? Entonces esto admite representaciones gráficas que, como veis, bueno, para tres o para cuatro jugadores, bueno, al final es un conjunto convexo, ¿no? Claro, esto cuando tenemos muchos más jugadores se complica en exceso. Representarlo gráficamente ya es imposible, pero con la definición en la mano seríamos capaces de describir qué es, ¿no? Bueno, aparecen diferentes trabajos como el de Avis y Fukuda que permite computar el número de vértices en ese tiempo de O, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes inequaciones que aparecen y sobre todo el número de vértices, ¿no? Y también decir que eso, la complejidad de calcular ya el core es difícil para más calcular sus vértices, ¿no? Pero sin embargo hay trabajos que nos permiten, por ejemplo, acotar el número de vértices, ¿no? Bueno, en este contexto la estimación de conjuntos los procedimientos para reconstruir conjuntos, ¿vale? Que en general suelen ser mucho más complicados y mucho más específicos para determinar incluso picos o esquinas de un conjunto convexo o incluso también se lanzan a problemas con conjuntos no convexos este caso para ello sería el caso más sencillo de todos, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue intentar usar ese tipo de técnicas, ¿no? Al final yo lo que tengo parto de mi núcleo, ¿no? Voy a generar una pequeña muestra dentro del núcleo, ¿sí? Y lo que voy a proponer como método de reconstrucción del núcleo es la la envoltura convexa de esa muestra, ¿vale? Tiene buenas propiedades porque siempre va a estar dentro del núcleo, ¿sí? Y me permite, por ejemplo, aproximar su volumen que a veces es interesante para calcular ciertas soluciones, ¿no? Bueno, como veis aquí al final bueno, aquí no lo veis muy claramente pero este tiene escasas caras, ¿sí? Una vez que genero la muestra y calculo su envoltura convexa claro exactamente no lo reconstruyo sé que la forma la puedo tener, ¿no? A medida que vaya aumentando el tamaño de muestra los resultados de estimación de conjuntos en ese caso sí que garantizan la consistencia del método, ¿no? Bueno, pues ya os he contado un poco de palabras lo que tengo que hacer es reconstruir el núcleo si es el conjunto de asignaciones estables al final el núcleo se puede ver en términos de del soporte de una distribución uniforme ¿vale? Lo que voy a generar es una muestra dentro del núcleo y aquí está el gran debate que tenemos el trabajo por ahí rulando que nos critican bastante porque ¿cómo determinamos esa muestra dentro del core? Bueno ese problema por así decirlo no es nuestro porque el problema de determinar una muestra dentro de un conjunto de RN bueno, al final puedes usar o bien aceptación-rechazo que eso es computacionalmente difícil pero está el método de heat and run ¿vale? que hace búsquedas locales parte de un punto se mueven entornos y al final determina muestras ¿no? Ahí está garantizado el tiempo polinomial del método ¿vale? Entonces como la envoltura convexa tiene también una complejidad polinomial al final el método que resulta es polinomial ¿vale? Y al final esa envoltura convexa es lo que presentamos como reconstrucción del core ¿no? Claro la consistencia cotas del error y todo esto son resultados que están más que trabajados en la literatura de estimación de conjuntos trabajan con distancias Hausdorff por ejemplo ¿no? o con distancias en medida y bueno está garantizada la consistencia en ese caso y claro y ya por último para ir acabando esto nos permite volver al caso de trabajar con soluciones de tipo puntual ¿no? porque si pensamos en el core podemos pensar en el core center ¿sí? que al final es como el centro de gravedad de ese core bueno la intuición nos llevó a pensar que si tenemos el core y el core center es su centro de gravedad una vez que reconstruimos el core pues el centro de gravedad de nuestro conjunto reconstruido nos debería dar un estimador del core center ¿vale? y eso fue lo que lo que planteamos aquí hemos visto que funcionaba bien y que todo en términos de simulaciones parece que obtenemos resultados que son coherentes la principal dificultad que hay aquí el número de jugadores sí sabemos que metodológicamente el método parece robusto y es robusto ¿vale? pero en la práctica con más de 16 jugadores somos incapaces o en nuestros ordenadores de de sobremesa de trabajar con 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 este tipo de metodologías ¿no? pero eso la teoría de conjuntos de estimación de conjuntos parece que nos cubre ahí y claro lo ilustramos para tres o para cuatro pero para cuatro jugadores pero decir que se puede aplicar en contextos generales ¿no? entonces bueno de momento lo estamos utilizando en R porque aparecen las librerías Alfa-Hal que nos permite trabajar con este tipo de de problemas ¿vale? pero probablemente si usamos otros lenguajes igual se solucionan los problemas que tenemos con 16 ¿no? y nada para para acabar eso que hemos hecho la la revisión a diferentes metodologías de aproximación de soluciones ¿vale? y sobre todo que son aplicables en aquellos contextos donde no tenemos una expresión explícita de estas soluciones para obtener en tiempo polinomial al final ¿no? que es el principal de los problemas ¿no? que todas estas metodologías bueno pues cumplen propiedades interesantes en términos estadísticos y que parece que todo funciona de forma de forma adecuada y como comentaba ¿no? que usamos R pero que bueno que supongo la aproximación mediante muestreo se puede aplicar en cualquier tipo de lenguaje a día de hoy creo que las librerías están disponibles en otros problemas ¿no? y nada sobre todo las características de la máquina que la mayoría de estas simulaciones las hacemos en el centro de supercomputación de Galicia salvo estas últimas del Core ¿vale? porque hay problemas con las librerías y tal pero que bueno que claro no es lo mismo hacerlo en un ordenador de sobremesa que en el centro de supercomputación ¿no? que los tiempos y bueno las técnicas de paralelización en este caso nos ayudan bastante y nada más por mi parte ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún comentario? Yo Joaquín 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 Bueno en primer lugar la charla me ha parecido muy interesante y además has hecho un recorrido bastante amplio de las posibles aplicaciones de las técnicas de muestreo en teoría de juegos pero tenía algunos comentarios algunos tiene que ver con las propias aplicaciones y otro y algún otro viene con con las dificultades de la metodología de muestreo combinada con la teoría de juegos en cuanto a aplicaciones la de la leche me gusta mucho bueno también porque aparte como está publicado en Exo pues también lo he leído y ahí siempre ahora que te tengo delante vuestro pregunto porque claro aplicas suprimen las cuotas las suprimieron sí es decir que ahora cada uno puede producir toda la leche que quiere se supone vale pero la cuestión está en que se pretenden fijar cuotas repartir las cuotas en función de las producciones que ya tenían antes que ahí hay una pequeña bueno está bien porque es el punto de partida pero yo creo que el problema se puede enriquecer pero es una opinión porque al final enriquecer no digo que eso está perfectamente bien sino añadir una extensión del modelo introduciendo porque nosotros o por lo menos como es decir como sé yo que bajando las cuotas que impacto va a tener el precio porque al final lo que a mí me interesa es que mis ingresos por la leche sean los que tengan que ser más que los litros que yo produzca si produzco un litro de leche pero lo vendo a 100 euros es mucho más rentable que producir aquí el planteamiento es mucho más naif en el sentido de que si tú bajas la producción y no traes leche de fuera y tienen que consumirla de Galicia los precios deberían subir que es lo que no ha ocurrido que no ha ocurrido porque tampoco se han planteado establecer nuevos sistemas de cuotas claro que lo que está haciéndose ahora por ejemplo lo digo porque en el caso real libertad de mercado y traerlo que leí desde fuera que lo que está sucediendo es que nos traen leche de fuera y aunque aquí se reduzca las cuotas para subir el precio siempre entra la leche la leche de fuera y te entonces claro ahí también hay unas ciertas externalidades que se operan por eso me decía que pensar el problema con obviamente con la función inversa del precio es decir si nosotros hacemos para que esta cantidad que precio puedo obtener es decir que no lo digo como otro tipo de problema de bancarrota que se podría ser asociado diferente a este y que bueno y que también tendrías que aplicar las mismas técnicas claro si tienes un montón de con 190 jugadores además hay incluso las técnicas de mostrero se quedarían se quedarían cortas algo de interés luego es sobre el núcleo sí y cómo sabes tú que has elegido un elemento del núcleo bueno porque los métodos de heat and run necesitan saber las caras en este caso del core y está asegurado que buscan puntos dentro de del core el método de mostreo que está desde el año 60 o 50 o 70 ya que no voy a destruir yo ahora no no pero claro pero por ejemplo yo tengo ahora los 190 estos tienes 2 elevado a 90 restricciones que chequear claro y entonces yo no tengo tan claro que cuando supera una cierta barrera ni tal siquiera el método este con veja en tiempo polinomial es probable que con 190 jugadores no con más de 16 ya por eso me refería no porque claro elegir una muestra de un conjunto del cual seguramente no puedas conocer las caras del conjunto porque bueno al final planteamos esto para juegos donde sí que puedes conocer los valores de las caras claro pero esto de las aplicaciones si yo ahora quisiese aplicar el núcleo en el caso de la leche ya bueno claro tienes que determinar bueno digo en el caso de la leche pero si tú dices el problema en carotas no hay problema porque es muy sencilla pero un problema convencional el problema que se tiene es y aparte es de no conocer la función característica claro de no tener la entera vamos sí por eso bueno yo aprovecho para un spoiler mío no nada igual es justamente introducir un principio de racionalidad limitada en la determinación de una solución si una solución es estable coalicionalmente o no porque claro ¿qué sucede si yo no puedo comprobar todas las caras? si no es un problema porque al final te quedaría un poliedro mucho más grande que el core realmente no no sí pero es que claro si tampoco tienes el core claro pues que no tienes nada ahí porque el core tiene una decisión ¿cómo voy a rechazar yo algo que no sé si está bien o mal? no bueno yo te digo como tú vas a lo pensaré lo pensaré no 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 me refiero que como también como un problema que también tiene su interés en relación a la solución del núcleo y a las técnicas de hecho los ejemplos que consideramos eran todos conociendo la OVDS viendo que funcionaba en esos casos y ya está no pero bueno pero que pero que bueno claro claro sí pero bueno estimarlas siempre y cuando se corresponde con una cierta media que no siempre puedes sí pero yo creo que el gran problema del núcleo realmente en una aplicación porque las aplicaciones son muy bonitas es realmente que es el núcleo que es el núcleo claro porque teóricamente da igual que sea un millón de jugadores que 25 el núcleo es el núcleo y ya está el problema es que cuando entras en la parte práctica como en la leche o en otro tipo de problemas pues es que por eso que me sorprende pero bueno que el hecho de que se sea capaz de poder buscar estimaciones a través de esta que yo no conocía me parece muy interesante sí de hecho en estimación de conjuntos lo que hacen es por ejemplo tienen un problema la reconstrucción del mar de Aral tras la sequía entonces eligen puntos y van viendo ahí como la forma del mar de Aral bueno con técnicas súper más complejas que esto esto es lo primero que hacen bueno si no te importa que te haga una última pregunta sí bueno no me importa si te importa es cuando pones esas cotas obviamente de Sanicef es muy burda no te salen tamaños muestrales muy grandes en ocasiones suelen ser bastante conservadoras por eso te iba a decir incluso la de Scott es bastante conservadora y después dependen mucho del rango de las contribuciones marginales de cómo puedas acotar tú ahí ese rango sí que al final que a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo que no claro que en la práctica ves que es eso que está se va de madre a veces pues me ha gustado mucho la revisión le he aconsejado porque no podían venir porque están fuera algunos de mis estudiantes porque creo que tienen mucho interés dentro de la teoría de juego este tipo de técnicas sí lo comentábamos ayer que era algo bastante agradecido porque al final son problemas que en teoría no podrías resolver y de manera rápida sencilla y con cosas bastante básicas bueno pues bueno básicas pero que tienes suerte sí sí pero tienes que manejarte pero que al final cuando bajas al detalle tampoco son nada elaboradas que es la estimación de una media poblacional al final sí pero le das la posibilidad claro muchas soluciones de teoría de juego que no tenías que si no que te tenías que olvidar es decir nadie se planteaba aplicar nada a los ciento al caso de la leche porque total ni si no puedes calcular claro mientras que aquí sí que das una oportunidad y la realidad es que el concepto de exactitud de las cosas no solo en teoría de juego en muchos ámbitos pues no siempre se puede llegar y por eso existen las técnicas heurísticas de optimización y demás en infinidad de problemas con lo cual creo que es un gran acierto el aplicar este tipo este tipo de enfoque ¿no? sí pues nada muchas gracias y felicitar por la exposición y la revisión que nos has hecho bueno gracias Joaquín ¿alguien más tiene algún comentario? ¿alguna pregunta? bueno pues para terminar yo coincido pues con Joaquín que la charla me ha gustado mucho yo creo que a los estudiantes que están aquí hoy del máster y de doctorado pues también porque ha sido muy amena muy didáctica y luego además también podemos ver cómo se pueden utilizar pues eso aunque sean simples pues técnicas de estadística cómo se relaciona también hay estudiantes que están haciendo sus tesis en DEA con lo cual el ejemplo este que has puesto pues también les ha podido interesar y luego con respecto al cor pues yo como coincido un poco con Joaquín y ya lo hemos hablado no voy pero se me había ocurrido durante la charla también bueno tú has estado hablando que se hacen estimaciones de suple que ya conocemos que no tiene por qué estar en el cor ¿se ha hecho o se ha intentado alguna estimación de un que ya te puedes imaginar un concepto de solución que es un poquito más complejo pero que sí que está en el cor en los juegos en los que el cor es distinto al vacío que en ese caso es lo que se está estimando aquí no hay nada de esto no se ha intentado porque al final tienes que hacer pues eso este exceso se minimizar psicográficamente los excesos yo creo que no se ha hecho nada y no hay claro eso yo creo que es un poquito pero bueno también al final tienes ahí una fórmula que si tienes los excesos se pueden intentar hacer estimaciones igual que has hecho antes ahí con los de pero esto no hay creo que estaba el trabajo de Justo Puerto y Federico Perea para el nucleolo pero era un procedimiento heurístico pero eso era como un algoritmo no de aproximación no pero es así el que se me viene más próximo al tema pero creo que no me suena vale que aparte de esto y en conjunto en concepto de solución de conjuntos nada habéis empezado y bueno a pensar en el core que ya te dije que nosotros también habíamos pensado pero no habíamos hecho nada pero ninguna otra solución de conjuntos no porque como tenemos además claro es que se aplica muchísimo y bueno está en todo para utilizar tenemos el trabajo ahí pendiente de ver qué pasa con él tampoco nos hemos lanzado a ver mucho más muy bien porque estamos ahí esperando un poco a ver cómo respira el trabajo pues muy bien Alejandro pues muchas gracias gracias por tu charla y encantados como ya he dicho antes de que estés aquí vale aplausos 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 aplausos